Soy una bestia en estampida Soy una marquita máquina de producir orcasmos Soy un superhéroe Soy espermán ¿Una necesidad fisiológica? Exactamente, por lo tanto es necesario y saludable dejarla salir No voy a traicionar a este río Ay Juan, si le prometes fidelidad ya la estás engañando Pero no te culpes, porque es muy fácil confundir los sentimientos La diferencia entre sentir y mentir es una sola letra Uy, esto es muy mala influencia, ¿no? Te vas a flaquelar por desear El deseo no es bueno, no es malo, no existe y punto Además sigue siendo la misma lo curiosa de siempre Ay, qué pereza Por ahí menos ¡Ay! No, no, no La orejita, no, la orejita no ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ni crea, ni crea que una tarde de placer van a borrar tres años de olvido ¿Tres años? ¿Qué no me gusta el día? Seré Lina ¡Ja! Yo pensé que le han sido menos ¡Lina! ¿A qué volvió? A recuperar el tiempo perdido, Wally. No, no, no. ¿Acabarse todo lo que yo tengo este tiempo construyendo? Pues no, no, iré al tiempo de una vez. Dejé la mano, Wally. Yo también, Wally. ¿No sé? Sí, porque ahora hay cosas mejores, más divertidas, más exclusivas, pepitas, no sé. ¿Quieres probar? No, yo no quiero hablar nada con usted y menos si son pepitas suyas y redonditas. ¡Ay, Wally! Si quieres jugar, yo. ¿Dónde está bebé? ¿Podrío? ¿Dónde está bebé? ¿Dónde está bebé? ¡Aquí está! ¿Cómo estás? ¡Feliz! 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 ¡Ay, no te imaginas! ¿Dónde vamos a hacer nuestro curso prematrimonial? Conociéndote en Harvard, chiqui. ¡Oh! ¡Ay, no! En Santa Paula, en la iglesia donde me bautizaron. Y quiero que le ceremonie a la oficier Padre Aníbal. Padre Aníbal? Pero si el Padre Aníbal está muy viejito. A Martínez Parkinson, la bendición de la campaña. ¿Por qué? Pero él me bautizó. Con él hice la primera comunión. Me confirmó. Por supuesto. Quiero que me case. Bueno, chiqui, pues ahora podamos elegir la comunión. ¡Ay! Estoy tan feliz de venir a vivir a tu apartamento. No te imaginas los cambios que tengo en mente. ¿Cambios? ¡Para mi apartamento! Porque quiero bajar una lámpara china. Aquí quiero un jarrón antiguo. Este tapete va a ser reído. ¡Peludo! Este cuadro se va. Y... 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 Y estos poquines me gustan, pero... ¡Ay! No, se van a ver mejor el... ¡El tercio pelo! ¡Claro! Y acá voy a poner... Una mesa de centro. ¿Qué opinas? ¿De qué? De la mesa de centro. ¡Ah! Por mí puede ser de centro. Centro derecha. O sea, se me hicieron. Cuestiones de decoración suena político. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, y allá... Bueno...